Esta técnica es una técnica muy linda, es ancestral, es una de las primeras técnicas antes de hilar. Se utiliza vellón, agua y jabón y con esos materiales vamos haciendo diferentes objetos. Se puede hacer carteras, pantuflas, caminos de mesa, indumentaria, bueno, billutería. Mis alumnas ya vienen del año pasado, empezamos este año con proyectos, diferentes proyectos temáticos, hicimos billutería en estas primeras semanas y bueno, ahora estamos con el proyecto de carteras, entonces vamos dándole diferentes grados de dificultad y bueno, también es un momento, digamos, de encuentro y que cada uno pueda desarrollar su creatividad y bueno, buscar lo que le gusta y encontrar un momento menos. Hace varios años que hago cursos, empecé con los clásicos así de cocina o tejido y siempre tuve ganas de aprender fieltro, que es una técnica espectacular y cuando vi que venía María José y que iba a dar clases el año pasado, me anoté enseguida y la verdad que me cumplió todas las expectativas, es divina la técnica y puedes aplicar un montón de cosas, es espectacular. Me enteré del taller de fieltro y la verdad que me encanta, tengo mucho que aprender y con la profe estoy recontra contenta porque bueno, aprendemos muchas técnicas. Además, hay pocos lugares donde se haga fieltro, eso es lo interesante, que tenemos la posibilidad de poder acceder porque en realidad en general hay seminarios que son muy, muy caros. Bueno, se puede acercar a la Casa de la Cultura acá de Acasuso, también en Becar está abierta la inscripción para los miércoles a la mañana, anotarse y no necesitas tener conocimientos previos. Así que simplemente ganas de amasar, de pasar un buen momento y hacer algo creativo. ¡Gracias!